Hola, me llamo Quentin Abatuchi, tengo 23 años y mi carrera aquí es economía y negocios internacionales. ¿Por qué he elegido ICESI y Cali? Vamos a ver, es que aquí en el ICESI es una universidad tan grande, muy linda, hay tantas cosas que hacer como hay un bienestar que ofrece una gran variedad de actividades como deportivas o culturales y nunca te abude y que más si hay tantos lugares para almorzar y no cuesta nada como dos o tres horas y recibo una comida caliente, es bacano y también los cursos, hay tantos distintos cursos como hay tantas opciones y te vas a encontrar lo que quieres, es obligatorio y si no puedes cambiar, siempre hay personas aquí para ayudarte en cualquier momento, para cualquier cosa y lo sé porque he cambiado dos cursos o tres y Juan Camilo siempre me ayuda con mucho gusto, entonces el ambiente aquí es muy como relajado y los estudiantes llaman los profesores profe, lo que me parece un poquito raro pero es relajado y los estudiantes también son muy amables como casi todos los caleños, es decir que te van a ayudar, hay una cultura de informar y de ayudar y si pregunto para encontrar un camino, la gente te va a ayudar siempre con mucho gusto y te van a llegar al punto que estás buscando y a mí me parece increíble y como decir, en Bélgica y en Europa creo que no es lo mismo, aquí es un país lleno de sorpresa, al inicio es como decir, la gente es demasiado amable y hay tantas actividades que hacer dentro de la ciudad misma y fuera también